Este resumen del partido, ya en los 5 minutos se veía venir esto, ¿no? Si nosotros lo comentábamos, lo veíamos claramente que había una superioridad enorme de universitarios. Acá llega el primer gol entre Ruiz Díaz y el defensor. Acá empieza la producción notable de Ruiz Díaz. Luego viene un segundo gol de la U acá, en este momento. Faya Salinas un poco y aprovecha Ruiz Díaz. Y luego viene el regalo de Aro para el José Galvez, ¿no? El regalo del día de hoy. Para ponerle un poco de emoción. Para ponerle un poco de emoción, pero así como estaba la gente de Galvez, aunque le regalaran dos o tres penales más, era muy difícil que le pongan emoción al partido del día de hoy. Lo único cierto, lo cierto, es la notable actuación del universitario. Uno, una actuación redonda, los pone en buen camino para la segunda etapa del torneo. Yo no quiero hablar todavía de campeonatos. No se olviden que el campeonato se define entre el primero de la liguilla impar con el primero de la liguilla par. Punto, esto es así. Y ahí faltan en el entretiempo de eso, 14 partidos, si no me equivoco. 14 partidos. Este fue un golazo. ¿Te gustó? Ese fue un golazo realmente. ¿Por qué? Porque lo pelea, flaquito, ¿no? Lo pelea. Lo pelea es un jugador, un batallador, un jugador, un llave. Mira el gol que se ha dado, ¿no? Recupera e inteligente, mira. Ahí lo pelea, inteligente, roba la pelota. Y se juega el pie también, ¿no? Y ya lo ve ahí al arquero, no necesita estar mirando fijamente. Ve la ubicación de Fischer. Este, bueno, acá este es el penal. Para mi modesto entender también creo que era María, pero bueno, el árbitro catalogó que era el último hombre y expulsa. Y hubo una desgracia más para José Galvez. Y al final, cierra su actazón universitario con el gol de Chirinos. Muy buena labor de este chico, de Guastavino, que se la cede porque él también puede pegarle la pelota. Lo que demuestra un buen compañero, un compañero, un jugador de equipo. Y ni un comentario más. Hubo una superioridad enorme de universitario que la transmitió y la dio con los goles que hemos visto el día de hoy. 5-1 que dice todo lo que fue el partido el día de hoy.